¡Suscríbete al canal! García, le quedó el balón, Soles estaba acosando, Fernando, y bueno, 5-4. Y eran varias oportunidades las que habían dejado pasar los goles. El originario de Monterrey, Nuevo León, Ariadna, le pone ventaja al equipo solar. ¡Qué intensidad de veras! ¡Cuántas jugadas remontadas por ahí en los arcos! Y Damián García... ...tocan el balón aquí entre Ruiz y Segura. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí cuenta el gol, le compensa en el fútbol a Vianney Ruiz. Ahora sí, esto sí vale. Es el gol número 13 para el conjunto de los Soles de Sonora, que tiene la ventaja de 13 por 8. Y a Neyvar Opsiclero y balón al público. Y no haya a quién tirarlo a aquel lado, de aquí del centro de sus múltiples. Ahí estamos viendo la repetición de nuestro productor Daniel Escalante. Era Tayú, usaba la barda y llegaba para rematar el Pollo Ruiz. Un gol más para la Hermosa. Gracias por ver el video.